Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos en un súper vivo con Marecía. Vamos a hacerlo con Marecía. No me lo quería perder. Muy buenas noches a todos. ¿Qué nos traerá este fin de año? Voy a estar esperando que se vayan conectando todos. Yo ya estoy con el lápiz en mano. Voy a arreglar un poquito la cámara, discúlpenme. ¿Cómo están? Hola, Lauri. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. No tengo mucha voz. Esta es la voz que tengo. Así que vayan afilando los oídos. Pongan los volúmenes altos. Estoy con un tono bajo. Me estoy recuperando. Todavía no estoy del todo dada de alta. Así que, pero no me quería perder del vivo de hoy. Así que, bueno, acá vamos. Recuperándonos de a poco. Estoy un poco mejor, sí. Todavía no estoy dada de alta. Me voy a tomar este tiempo. Necesito reformular absolutamente todo. Así que, bueno, lo único que les pido, por favor, es que aprovechen todo el material que se les va a ir dando. Porque voy a estar haciendo algunos vivos, no muchos, ¿sí? Porque necesito este tiempo para mí. Así que aprovechen todo lo que se les va a ir compartiendo. Tuvimos que postergar Córdoba porque estuve enferma. Sigo todavía con un tratamiento. Así que, bueno, es un tiempo para resetearnos, ¿no? Para estar en resonancia, unidos con el cuerpo, mente y espíritu. Así que, bueno, estamos en esa labor aprendiendo, ¿no? Bueno, muy buenas noches a todos. Ay, sí, Flor. Toda la gente que me ama, todos, piden, por favor, que pare y que descanse. Y esto me lo está pidiendo mi cuerpo. Así que es lo que le voy a dar lugar. Le voy a dar lugar a esto. Muy bien. Bueno. Ahí está Marecía. Bueno, la voy a estar llamando Marecía. A ver. Ahí vamos. Está de Marecía. Las invito, por favor, a anotar. A anotar. Yo estoy acá con mi cuaderno de notas. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hola, mi amada y sabia mujer. La verdad que me pusiste la piel de gallina. Yo te quiero agradecer que esto de compartir este vivo realmente es un honor para mí. Que, bueno, que lo sientas hacer en un momento donde uno está para adentro, como corresponde. Yo sé que Sospisiana recién te escuchaba y le digo, claro, la luna llena en Sagitario, el eje vertical, así, ¿no? Traspasando. Total. Y, bueno, nos hace replantear. Así que, de mi parte, ojalá que algo de lo que pueda decirle tanto a vos como a todos pueda ayudarlos a entender el momento que estamos viviendo. Y, bueno, desenojarnos, ¿no? No es decir, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino, ¿para qué? ¿No? Para qué. A mí me vinieron los mensajes por todos lados, Maricía, te aviso. Mira, yo desde la alcance te quiero abrazar. Lo primero, vamos a lo más importante, el abrazo. Y con esto decirles que no hace falta a veces estar físicamente. Tenemos que empezar a creer en serio, pero no creer porque lo quiero imaginar. Sino porque tiene sustancia, tiene realidad, que estamos conectados. Y que si realmente yo te pienso en positivo, si realmente, yo en estos momentos, por ejemplo, te estoy viendo verde. Estoy haciendo un esfuerzo, imaginándome toda verde, que es el color de la vida, de la salud. Entonces digo, bueno, yo la veo verde, quiero esa frecuencia vibratoria. Entonces, ¿qué pasa? Con el común de la gente dice, ay, bueno, mira, sigue igual. Tiene que seguir tomando medicación. Yo no sé, pero si todos nos uniéramos y todos hacemos eso, paso a cada uno, por ejemplo, si alguien es muy religioso, reza, porque también es válido. Cada uno, desde su conocimiento, creo que empezamos como a tener esa conexión. Creo que para eso nos pasan cosas, para empezar a creer en nosotros y en esta comunicación que tenemos. Total. Así que realmente sentite acompañada. Te lo digo porque tiene mucho a ver con la luna. Muchas gracias. Total, María, así me siento. Igual agradezco tremendamente todo lo que pasé, que fue fuertísimo. Fue fuertísimo. Como, bueno, me conocés y sabés que mis tránsitos son fuertísimos. Así que, nada, estoy muy agradecida. Lo viví como lo tenía que vivir. No lo viví sola, lo viví acompañada, la verdad, porque necesitaba ayuda. Y, bueno, nada, estoy en ese proceso de aprender lo que el cuerpo nos quiere decir. Necesitamos a este cuerpo para hacer esta experiencia. Así que hay que amarlo profundamente. Hay que escucharlo profundamente. Y también el cuerpo, ¿no? Marecia, hace de resolución, ¿no? Resuelve aquello que nosotros en conciencia no hemos resuelto. Entonces el cuerpo se pone, ¿no? Se pone en esa labor maravillosa. Así que también le agradecí mucho a mi cuerpo que haya hecho todo lo que hizo en este tiempo por mí. Así que, bueno, tomándomelo muy en serio, muy en serio. No es una fiebre más, una infección más. No, porque las infecciones hablan de, tenemos la infección, saca algo a la luz. Entonces, cuando todo lo que es la pus, que son todos los glóbulos blancos, avisan, además de hacer su trabajo de batalla, avisan que ahí hay algo. Por eso yo digo, estamos acostumbrados en una sociedad analgésica de ir contra el dolor, cuando el dolor es una alarma. Mira, hoy me desperté, y había sonado el despertador, ¿no? Digo, ay, viste como me molestó. Y digo, y yo misma me dije, no culpes al despertador porque es de día. Como diciéndome, qué suerte que te despertó. Digo, bueno, el dolor es igual, qué suerte que me avisa de algo. Después estará en mí lo que me está mostrando. Y es algo que, algo que invadió. Recordemos que la infección es algo que invade. Y que yo no quiero que esté ahí. No me hace bien que esté ahí. Entonces lo estoy expulsando. ¿Vos sabés que la infección va a ser un tema del año que viene? Sí, sí. Porque Júpiter va a estar en Aries. Aries tiene mucho que ver con el cuerpo, la sangre, todo el, cuando los signos de fuego están activos, tiene que ver con la sangre. Entonces la sangre en su pasar, en su limpieza, va a decir, esto no va. Y va a enfocarse ahí y va a ver como una lucha. Entonces, a nivel mundano, aquellos temas enquistados, aquellos lugares con un quiste, con un tumor, que es un tumor, donde ocurre algo no esperado, no cumple su función, vamos a prestarle suma atención. Y va a ver como esta batalla. Mirá, no quiero que suceda esto, ¿no? Que por eso yo dije, es un año para elegir las batallas. Si no me puedo pelear contra todo lo que no me gusta. Tengo que saber. Y cosas que pasan, vos muy bien lo dijiste. Bueno, yo esto lo acepto, lo trasciendo, le agradezco que me muestre. Y así vas a batallar contra lo que causó, no contra la infección que te mostró, sino contra lo que causó la infección. Ahí elegiste la batalla. Total. Y bueno, justo la luna llena, hablando de las lunas, ¿no? Que nos convocan, que va a ser el 8, y la próxima, el 23, la luna nueva en Capricornio. Esta luna llena es fuerte. Si bien vos me decís, no está en eclipse, no pasa nada, pero ¿por qué es fuerte? Porque tiene de protagonista, es una luna cuyo regente es Mercurio, y sin Mercurio va a pasar a Capricornio, es decir, nos lleva a la otra luna. Hasta ahí normal, diríamos. Pero lo que llama la atención es que con la luna en el mismo grado, los 16 grados de Géminis, va a estar Marte a retrógrado, y Marte es el astro del año que viene. Porque Júpiter entra en Aries, porque a su vez el Nodo Norte entra en Aries, entonces es como esta luna en el grado, que nosotros los astrólogos le damos mucha bolilla, aunque no sea en el mismo signo, al grado donde ocurren los eclipses. Y el 8 de noviembre fue a los 16 grados de Tauro Escorpio. Y ahora es a los 16 grados esta luna, que además cierra, y ahí te vas a sentir en sintonía, además cierra lo que pasó en el 2020, que ni hace falta, ¿no?, relatarlo, creo que todos lo acordamos, porque estaban los nodos en Géminis Sagitario. Entonces, estamos cerrando esta etapa, digamos, estamos imprimiendo lo que realmente aprendimos. Y fíjate que vos lo pasaste en el cuerpo. ¿De qué me enfermo? ¿De qué no me enfermo? Digamos, ¿a qué le tengo miedo? Porque la enfermedad trae miedos. ¿Sí? ¿Qué miedo sigo manteniendo en mi vida? Y esta luna es reveladora. Marte y Plutón tienen la misma energía. Plutón está una octava superior. Plutón te destapa los secretos, saca la luz, un Wikileaks. Pero Marte en Géminis no es esto de que te contás un secreto, no. Sino que, más bien, te das cuenta de algo, entendés algo. Por eso yo te dije que te traspasa. Con esto que te detenés, algo, entendés. Es decir, como que te cae la ficha, diríamos en Argentina. Te cayó la ficha. Me decís, ah, para esto. Ah, ahora, por ejemplo, ahora entiendo por qué tal persona había hace un año reaccionado así, que yo me enojé, dije, y ahora lo veo desde su lugar. Es como que me golpea. Entonces, esta luna es reveladora, pero porque yo hago un proceso de entendimiento, no porque alguien viene y me cuenta. Y, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, me dejan solo en algo, ¿sí? Es una luna muy de querer interaccionar. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de algo? Y si me dejan sola. ¿Para qué nos sirve esto, Gaby? Creo que este es un momento de lo que vos dijiste. ¿Qué necesito? La luna siempre son mis necesidades. Entonces, ¿qué necesito saber de mí que no me di cuenta o que otros saben? Fíjate que vos también trajiste algo muy interesante. Me dijeron qué y yo no escuché. Y ahora me obliga a escuchar. Bueno, estas situaciones nos van a pasar a todos. Obviamente que muchos me dirán, y lo cual es lógico. Bueno, Mar, es fin de año, estamos cansados. Sí, sí, yo no digo que no. Lo que digo es, ¿de quién me anoticia? Y hablando de anoticiarme, también nos va a pasar a nivel mundial. A nivel mundial... Estás diciendo a nivel individual y colectivo. Exacto, ¿por qué? Porque yo entiendo que en determinada situación colectiva, que yo creía que no me afectaba, puedo encontrar en mi entorno inmediato cosas que sí me afecten. Por ejemplo, digamos, estoy escuchando de determinados abusos, de determinada, digamos, tribu o manada o lo que fuera, ¿no? Por ser mujer, por ser de una raza, pues... Bueno, como yo no me siento identificada, hasta que alguien, lo más probable es que alguien de tu entorno inmediato, el vecino, la vecina, un hermano, una hermana, de repente, ¿qué te pasó? No sabés. Me hicieron así. Y vos decís, ah, pero esto era cierto, no es tan lejano. Es más cercano. Se me acercan los conflictos. Quizás no me tiene que pasar a mí, pero al tenerlo tan cerca, me voy a tener que anoticiar. Es decir, me voy a tener que dar por enterada y voy a tener que tomar una postura. Es decir, lo acabo de... Es interesante, ya no te pasa por el costado, ¿no? Interesante para la humanidad esto, ¿no? Muy interesante, porque para poder operar transformaciones, tienes que estar involucrado, ¿no? Lo que estás diciendo es, te vas a involucrar. Y ahí te quiero decir algo que quizás, ojalá, te ayude. Las personas sensibles, como vos, pueden estar pasando o enfermedad, o estar angustiadas, o sin una razón, digamos, que la tengan de inmediato, ¿no? Por ejemplo, vos me decís, bueno, qué sé yo, a mí me pasó con alguien cercano mío, que se raspó, se lavó, se higienizó la herida, como haríamos cualquiera, y sin embargo se le hizo una infección así. Perfecto. Pero ¿de dónde? Sí, hizo todo el protocolo, que sabemos todos, de higienización, y sin embargo, ¿no? ¿Por qué ese bichito estaba justo ahí? ¿No lo pudo su cuerpo defender? Bueno, porque empiezan a pasar por el cuerpo lo que a nivel colectivo nos está sucediendo. Nosotros vamos a un cambio. Para ese cambio, todos están esperando, digamos, ¿en qué va a cambiar? Todos están esperando que uno les diga, ¿va a ser bueno o malo, no? Por ejemplo, alguien dice, no sé, tal signo, me va a ir bien en el trabajo, tal cosa, me va a ser tan superfluo, tan inútil que te diga algo, vas a empezar a, te va a caer la ficha, que lo haces vos. Te va a caer la ficha, te vas a enterar, que por más que yo, vos, quien sea, le diga, no va a servir. Ahora, entonces, ¿cuál es la función? Yo siempre digo, somos el cartel de aviso, la decisión es tuya. Entonces, como está cambiando esa frecuencia de dejar de depender de determinados patterns, patterns pueden ser personas, poder, instituciones, paradigmas, ideas, ¿sí? Como vamos a dejar de depender, vamos a tener que hacernos cargo, pero para hacerte cargo, vos tenés que decir, bueno, ¿cuál es mi balanza de la verdad? ¿Cuáles son mis valores? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son esos valores que sostengo? ¿Desde qué lugar yo decido? A partir de ahí, cada uno va a tener que salirse de un sistema para poder realmente individualizarlo. Entonces, ese es el proceso. Fuerte lo que estás diciendo. Ya no puedo seguir a alguien porque me dijeron, me educaron, porque es de la familia, porque es de la cultura. es como, nos vamos a, por un lado hay un permiso de disentir, ¿sí? Pero por otro lado, también, al disentir, porque todos, yo digo, ay, vamos a tener diferencias, ¿no? Y vos me decís, qué bueno que me acepten que yo pienso distinto. Esa parte, todos estamos rechochos. Yo te pregunto al revés, ¿y vos? ¿Vas a estar de acuerdo que alguien piense distinto de vos? Claro. Porque ahí viene el conflicto. Lo que estás diciendo es como que se juegan las dos, se juegan las dos, ¿no? O sea, es lo que, esto en constelaciones decimos, te tomo como sos, entonces te tenés que tomar a vos como sos. Si no te tomás como sos, aunque le digas al otro que te tomo como es, que lo tomo como es, en algún momento va a ser agua eso. Entonces, el, este, digamos, si uno ve el contexto, a mí siempre me gusta ver hacia dónde vamos. Dale. ¿Sí? Hacia dónde vamos es una sociedad que acepta que estamos todos vinculados. Donde vamos a aceptar que si a vos te va mal, a mí me va mal. Qué lindo. Yo siempre pongo el, a ver, yo siempre pongo el ejemplo que para mí es el más, visual, si me permiten, viste como cuando vos tenés tu jardín, ¿no? Tenés la separación y él sigue el jardín del vecino. Entonces vos lo tenés todo acomodadito y demás, pero si el vecino no lo cuida y tiene una plaga, la plaga no dice, ah, hasta acá, porque la señora de al lado es buena, es prolija, acá no cruzamos, se te mete. Ese, ese ejemplo es para decirles a todos que algo muy incómodo voy a decir, pero disculpen, porque es como bajar a tierra, que por ser buena o buena, por hacer las cosas bien, no te va a salir todo bien. Ese, ese paradigma medieval de el que es bueno va al cielo, el que tiene, tiene premio, no va más. No es usted, y te lo trajo en ese ejemplo. A ver, yo hago todo lo mío, entonces, ¿cuál es la que, la primera que nos surge instintiva de, digamos, en una etapa de inmadurez? Ah, bueno, entonces no hago nada, ya está, porque si el al lado no lo hace, yo tampoco, listo, que nos tapen las plagas. No, es, seguí, seguí, y no podés invadir el terreno de al lado, podés decirle, podés avisarle, ¿sí? Pero vos tenés que seguir manteniendo lo tuyo, tenés que seguir haciendo, tenés que hacer más esfuerzo, tal vez, pero también vas a tener que sacar tu talento de decirle, ¿te das cuenta que podrías estar mejor? Mirá que lindo está el mío. Entonces, ahí vamos construyendo el colectivo. Para ir a esa sociedad que uno entiende que estamos todos vinculados, el primer paso no es mirar al otro, es mirarse uno mismo. Claro, total. Y por eso viene un año, que yo llamo un año bisagra, un año puente, para mí es el último puente entre el 2020 y el 2024. El 2020, Plutón estuvo en conjunción con Saturno y ya sabemos lo que pasó. Y, además, Júpiter y Saturno, a principios de año, Saturno y Plutón, que cada 33 años se unen, lo hizo el 12 de enero del 2020. El 21 de diciembre del 2020 se unieron Júpiter y Saturno, Saturno estuvo pobre, le visitaron la casa, en el cero de acuario, el mismo grado donde en el 2023 va a pisar Plutón y que se instala en el 2024. ¿Viste? Los puentes así, tin, 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 hasta que llegue al otro lado. Como que cruzamos puentes, 2021, 2022, 2022, 2024. Sería el último tramo del puente, donde lo individual no es, bueno, ¿qué hace todo el mundo? ¿Qué es la individualidad? Bueno, ¿qué necesito yo? ¿Cómo lo resuelvo yo? ¿Y cómo me afecta a mí? Esto de seguir, esto de me acoplo, va a ser una vez que yo sepa a quién me acoplo. Por eso, mira qué mecanismo perfecto. Se están armando tribus y manadas, ¿no? Las personas, vamos a poner un ejemplo que me parece el más notorio y él puede ser sensible, pero bueno, lo tenemos más a mano. ¿Como carne? No como carne. ¿No? Bueno, conviven. Hay que respetar, cada uno tiene una filosofía de vida. Ok. Yo tengo que decidir cuál es la verdad. La verdad es la tuya. Vos vas a decidir ¿me sumo a tal o me sumo a tal? No es que porque hay una única verdad. ¿Cuál es el verdadero? Ya no existe eso. ¿Quién tiene la razón? Y depende de lo que vos necesites. Si vos necesitas vivir de tal manera, por ejemplo, las personas que se esfuerzan disciplinadas, acá tenés tu tribu. Las personas que quieren una vida más relajada, meditabunda, meditabunda, acá. ok, no hay una. Pero para poder decidir eso, Gaby, yo me tengo que conocer. Ya no es que hay una verdad instalada a nivel humano. Todos los buenos son los que les gusta tal música o los que se visten de tal manera. No, eso no va más. Entonces, eso se nota que no va más. Y para eso, el año que viene, me voy a sentir interpelado. Puede, acordémonos que el eje Aries Libra, Libra es el juicio. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a sentir enjuiciado. Que vos me mires y me digas, ¿a vos te parece que Marecía se colgó un cordón en el cuello? Esta mujer, y yo me lo estoy imaginando porque vos quizás lo que menos estás mirando otra cosa, que no sé, qué sé yo. Claro, ¿de dónde parte el juicio? ¿De dónde me siento susceptible? De lo que yo me siento. Claro, llegué corriendo del viaje porque no me cambié esto, ¿viste? que no se me ve la puta. Bueno, listo, ya está. Pero es mi juicio, pero te lo voy a poner a vos. Por eso, una de las cosas, nadie es tu enemigo. Si hay algo que el año que viene tenemos que aprender, no son enemigos. El otro no es un enemigo. El otro te puede traer algo que te enoja. Pero me parece que te has metido en mi nuevo libro. No. Te juro. Pero qué honor. ¿En serio? ¿Cómo se llama? No, bueno, por el momento el título que está, todavía no está seguro, pero es vínculo dos. bueno, entonces no. Es vínculo dos, pero es todo lo que estás contando. Es un libro de interpelación total a tu trabajo de autoconocimiento. mira, bueno, eso, ves, ves la sensibilidad que tenés porque yo les cuento a todos, la astrología se puede tener muchas miradas. Hay personas que sienten que los astros influyen, es una mirada válida, se llama astrología sideral. La mía es, me marca, es un reloj, me marca un momento. El año que viene es el momento de individualizarme para poder formar un colectivo. Pero si yo no me interpelo, si yo no veo desde dónde surge mi enojo, por eso digo, no vean al otro como enemigo. Eso no significa que yo, si alguien me enoja o me siento incómodo, incómoda, me quede. No, me alejo, digamos, haré lo que necesite para no seguir en esa situación, pero no desde el lugar al, el otro es una mierda. Porque, ¿sabés qué pasa cuando yo pienso eso? Pierdo la oportunidad de ver por qué que el otro sea así a mí me enoja. Mirá, yo voy a poner con un ejemplo una señora que estuve atendiendo, una señora sumamente elegante, divina, no, dice, yo, no, no, se me va la cara, no puedo cuando una persona es vulgar. Y no es una falta grave ser vulgar, simplemente es una, qué sé yo, grosero, pero qué sé yo, no es, no es ilegal, pero no, no soporto, no soporto que no sepan mover, que se suene mal la nariz, que tenga algo, no, no, no. Claro, cuando yo voy le digo, vos no, tuve una infancia normal, tu mamá, muy pobre, muy pobre, la pasó muy mal. Ah, ¿y cómo era donde vivía tú? Claro, cuando empecé, la mamá se quería ir de un lugar donde las personas eran muy vulgares, pero no porque eran malas, porque ella se sentía que quería salir de ahí. Claro, total. Entonces, ahí digo, ¿ves? Acá está el enojo. Entonces, no es el enemigo el otro por ser, eso no significa que la señora se someta a estar en un lugar incómodo con alguien que hace ruido al tomar la sopa. No, pero a ver, a ver, Maricía, vamos, estás tocando un tema, pero más que importante, creo que, creo comprenderte lo que, lo que estás viendo a través de la constelación que nos va, o sea, que nos va despidiendo de este 2022 y que nos va a llevar a este 2023, que es lo que yo llamo tomar el adulto. Nosotras el año que viene con Paula vamos a estar trabajando haciendo tomar el adulto, tomar la responsabilidad de sentir lo que sentís, de ver lo que ves, de rechazar lo que rechazás, ¿sí? Porque cuando yo le digo, digo, rechazo tal cosa y lo asumo, estoy asumiendo, ¿sí? Entonces ahí ya no hay daño, no hay daño, lo asumo y asumo las consecuencias de ese rechazo. Eso es ser adulto, ¿eh? Eso es ser adulto, ¿no? Este, no lo vuelvo a dejar afuera, ¿no? El otro. Entonces, una de las cosas, esa es una. Y la otra cosa importante que acabas de decir es, todo lo que te suceda en el 2023 está en resonancia con vos. Es tiempo que te veas, que te veas. Si tenés a una persona que está destornudando mucho y a vos te molesta que destornude mucho, vas a tener que ir a chequear qué es lo que esa persona está mostrándote. Eso no es... Aquí le tenés miedo. Claro. Porque aparecen los miedos. Está bueno. Además, además, ¿no? Pero bueno, es muy interesante esto que nos estás trayendo, porque es ir a lo medular de nuestra humanidad. ya de una vez por todas. Yo creo que es un gran filtro el 2023. Es como para pasar a la construcción de ese colectivo, de alguna manera te vas a tener que conocer. ¿Para qué la conciencia? Vos decís, bueno, qué lindo, madre. Y lo que pasa es que si yo soy consciente, suponte, ¿no? Me molesta que alguien estornude. Entonces, si yo me pongo a culpar al otro que es maleducado, no se tapó adecuadamente, ¿por qué vino acá? Abusa el Barbie, bla, 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 bla. En lugar de qué me da miedo a mí, que igual no quita que al otro se le diga hace algo porque te tenés que cubrir, no está mal, pero en lugar de decirle ay, qué maleducado, no te das cuenta que te... Lo puse en el otro, ¿no? En lugar de mirá, si querés te doy un pañuelo, por ejemplo, ¿no? Para una forma creativa de resolver lo que está pasando. Cero, no viéndolo en el otro y yo lo que digo es que lo que me está pasando a mí es que me despertó un miedo. ¿Qué miedo me despertó? ¿Por qué? ¿Por qué me siento incapaz de no superar eso? ¿Por qué quiero evadirme de eso? Entonces, ahí me estoy conociendo. Ahora, si yo me quedo enojado, voy a tener que estar enojado con todos. si yo empiezo a aceptarlo, no me voy a estar enojando de todos y me voy a estar descubriendo. Y este es el filtro necesario para la construcción de un colectivo que necesita nuevas ideas y nuevas formas de vincularse y nuevas actitudes. Para lo cual, no podemos responder a la misma manera. Yo digo que es el año de... de que tiene que desaparecer, te vas a reír, ¿no? Pero es algo muy coloquial. Tiene que desaparecer, pero a vos te parece. A vos... ¿Viste que uno dice pero a vos te parece porque empieza a enjuiciar al otro? Ese... Sácalo de tu lista esa frase. Sí, seguramente si la otra persona actúa de una manera le parece. Digamos, ya te contestó la pregunta, listo, eliminada, pregunta inútil. Sí le parece. Ahora, ¿cuáles son las diferencias de valores que sustentamos que nos diferencian y tenemos estas respuestas que parecieran antagónicas y a mí me pueden molestar? Porque la vos te parece es, yo quiero homogeneizar y vamos a algo heterogéneo. No voy a algo homogéneo, voy a lo heterogéneo. Donde se van a ir redistribuyendo y es algo que ahí es donde yo traigo... Lo diferente, lo diferente. Le vamos a dar valor a lo diferente. Ahora, yo traigo que para mí amo la matemática. La amo. Y para mí la matemática me lo mostró. Imagínate que nosotros tenemos un estilo de vida y una construcción social que podríamos decir que casi se parece a mil años atrás. Casi. ¿Por qué? Y porque más o menos con los mismos parámetros de valores, ¿no? Por ejemplo, el tema de la construcción de la pareja, la construcción de las sociedades en fronteras, ¿sí? Bien. Más de mil años, pero bueno, para que tengamos una idea. Pero hace mil años éramos, no llegábamos a mil millones. Ahora somos ocho mil millones. Matemáticamente, no puede haber una homogeneidad que se sostenga, tiene que haber mucha energía para mantener algo que todos piensen lo mismo. lo que tengo que hacer es las islas, ¿no? Las tribus, las manadas con distintos conceptos que se van a tener que ir vinculando y se van a tener que ir coordinando con otras reglas. Entonces, porque, mira, cuando hay una, digamos, cuando algo se masifica en la matemática, lo primero que hacemos son los conjuntos. Hacemos series, distribuimos, categorizamos. Es lo primero que hacemos. Categorizamos, segmentamos. Y eso lo aprendimos de la naturaleza. Entonces, listo, nos vamos a segmentar, pero vamos a tener que tener vínculos entre nosotros donde yo sé, bueno, con este se habla de tal tema, estas son las reglas. Entonces, como te darás cuenta, hay una redistribución enorme. Divina. Volvemos. Volvemos. ¿Cuánto ejercicio para la humanidad? ¿Cuánto ejercicio? O sea, ¿cuánta flexibilidad cerebral? ¿No? De visión. Por eso yo digo, mira, yo le di un ejercicio cuando hice el horóscopo en mi canal, en YouTube, y se los traigo. Después, si quieren, miren, porque ahí explico más o menos todo, pero no decís qué puedo hacer en mi día a día. Yo te voy a decir con dos palabras, con una, una. Así que a vos te va a venir muy bien, acuérdate lo que te digo. Una. Lean. Lean. Por dos motivos. Uno, la construcción de un libro, y vos lo sabes muy bien, es una introducción, un nudo, un desenlace. Es decir, hay una emulación del proceso lógico mental. Dos. Lean cosas que los interpelen, que los cuestionen. Es decir, voy a leer este autor que dice esto que a mí no me va ni un poquito. No entiendo cómo pueden defender esto. Bueno, léelo. A ver qué propone. En el libro no te peleas. No puedo decir, porque cuando uno habla, al otro lo ataca. En el libro me ayuda a, y esto que te digo, que de aquella pregunta hay que leer. Aquello que no esté mucho con mi paridad. A ver, ¿de dónde surgió esa idea? No para aceptar, y acá viene la parte más importante. No para aceptarlo, es decir, no para yo cambiar de opinión, que puede ser, ¿sí? Sino para ver otra mirada. Es decir, ah, mira, llegó desde eso, pero la verdad que a mí no me pasó lo mismo y no estoy de acuerdo. Pero, ¿sabés qué me va a ayudar? A saber por qué no estoy de acuerdo. A saber por qué yo opino así. A valorizar mi experiencia. Clarísimo. Entonces, ahí, yo le dije, digamos, al año que viene, yo voy a trabajar, así como vos dijiste, vas a trabajar esto de ser adulto, yo voy a trabajar el ego. Ah, qué bueno. Ya empecé. Mañana va a salir ya un video. ¿Cómo lo vas a trabajar? Va a ser a través. Primero, en lo que es la distribución de mis videos en YouTube públicas, donde voy a hacer videos, donde siempre este tema esté rondando, como va a ser la línea. Yo como docente me gustaba proponer un tema transversal todo el año desde distintas miradas. Entonces, va a estar desde la astrología, que ya de por sí vamos a hablar del ego, porque tenemos que hablar de Aries, de Marte, pero la numerología... Después te voy a preguntar sobre Marte, después te voy a preguntar sobre Marte, pero a ver, seguí Maricía, porque está interesante. O sea, que vas a estar trabajando mucho el ego, vas a dar talleres, ejercicio... Talleres, también va a haber talleres, también en mi escuela, fíjate que yo hago una formación de abril-octubre, y ahí es hacerse responsable, yo doy certificación, digo, te vas a ser responsable de lo que sabes. Yo hago astrólogos para la nueva era, tarólogos para la nueva era, pero hacete cargo de lo que le vas a decir al otro, digamos, encararlo desde ahí, ¿sí? Entonces, la idea es hacerlo de la formación de los talleres, también tengo pensado una publicación, ya lo vamos a ver ahí, pero tomando las herramientas de esto de también, mi propósito es darle un vuelco que vean que la predicción no me determina, no es, por ejemplo, va a ser un buen o mal año, si yo te digo, para mí es un año excelente, porque va a estar plagado de oportunidades de cambiar de rumbo, alguien que quiere la seguridad, esto lo espanta, entonces, ¿quién es bueno o malo? Depende del individuo, entonces tengo que ir al individuo, al ego, que el ego es yo en latín, ¿no? La construcción de mi yo. ¿Quién me construyó el yo en la primera infancia? ¿Qué me etiquetaron? A mí, por ejemplo, era la inteligente, la inteligente, y por eso después me hizo darista, yo tenía ganas de ser la sexy también, en algún momento, porque eso es lo que vieron los demás, yo quería mostrar otra cosa mía, cuando ya la mostré, ¿listo? Pero dije, ¿por qué? Y porque vino una etiqueta, una formalidad, bueno, cuando uno explora eso, entiende también la reacción del otro, y ahí es donde se desvanece el enemigo, pero insisto, no es que desaparezca el enojo y demás, tenemos que bajarle a esto para estar en el clima futbolero, ¿no? El otro, el rival, ¿no? A mí me encanta, hablando, que a vos te gusta que hablemos de temas, yo cuando lo escucho a Escalonia, el director técnico argentino, cuando dice, al fin y al cabo es un partido de fútbol, ¿eh? Como que bajá un poco, no se va la vida, yo estaba escuchando, volvemos a la guerra de Malvinas, no señor, por favor, no. Ah, vos viste lo que pasó, pero qué onda, me impactó en el recital de Lali y en otro recital, el que nos salta es un inglés, pero... Está en todos lados, sí. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? ¿Qué nos pasó? ¿Volvimos atrás? ¿Qué onda, gente? Este... No, y además que creo que también es replantearnos muchas cosas, ¿no? Yo creo que una guerra, los dos pueblos... Discúlpame, ¿no, Maricía? Pero más... No, por favor. Tan sensible... Tan sensible. Donde hubo tanta muerte, donde todavía quedó, este, quedó, eh... Quedó abierta la herida, ¿no? Está abierta la herida. Nada, fue... Realmente... Claro, porque tenemos poetas, digamos, tenemos gente que, digamos, personas que son libros de historia que nos cuentan de primera persona, claro que sí. Ahora, yo tengo que saber que esa persona sufrió por algo que fue una decisión de quién. ¿Debido a qué? Eso es lo que tengo que estudiar, no quedarme con la simpleza de esta bandera o esta bandera. Digo, es como andar de rival al rival. No, pero están jugando, por ejemplo, en el caso del fútbol, ¿no? Están jugando el fútbol. Más allá de que te produzca, que tengas ganas, que eso está bárbaro. Pero... No es una guerra, claro. Exactamente. Entonces, me parece que ahí viene un poco la adultez. Distinto es el canto, que puede ser, digamos, alegórico, focoso, tradicional. También está bueno interpelarme las tradiciones, ¿no? Y decir, ¿por qué hago esto? Yo, por ejemplo, dije, ¿a qué aduce esta tradición? Bueno, esto, ¿lo vamos a continuar o no? Y hablo con la familia, digo, no, nosotros no comemos ya masa, ¿viste? El pan dulce, eso de Navidad, dice, da calor, listo, se saca, no hay problema. Lo comía la abuela, amasaba a la abuela, pero la abuela no está. Y yo la sigo recordando, no por el pan dulce. La verdad, digo, cada uno lo hará desde el lugar que puede y quiere. A ver, a ver, lo que sí es interesante, Marecía, agregando un poquito para que podamos empezar a tener esta mente, esta mente evolucionada que nos está proponiendo el 2023, hablando con Cristina, que bueno, son heridas de muchos países invadidos por Inglaterra. A ver, gente, la conquista, la invasión, ¿sí? Viene desde, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en eso o nos vamos a permitir, ¿sí? Empezar a comprender que estamos en un planeta donde todos convivimos, ¿sí? ¿Qué le pasa al argentino hoy que está en Inglaterra? ¿Sí? Y al inglés que está en Argentina. ¿Sí? Entonces, es tiempo, por eso esto me parece tan maravilloso, ¿no? De esto que decías, ¿no? Los nuevos vínculos. ¿Sigo mirando al otro como un adversario, el enemigo, o lo sigo mirando como, bueno, ok, ya es tiempo de reparar. Reparemos, ¿sí? Lo que pasó, pasó, ¿sí? Tenemos que sanar las heridas entre todos nosotros, ¿sí? Y dejar de ser adversarios. Yo creo que también es responsabilizar, ¿no? Yo no creo que fue todo un pueblo. Creo que hubo responsables, hubo quien tomó decisiones que no sé si estaban avaladas por toda la sociedad o sí, pero eso cada uno podemos hacer toda una revisión de historia que no es el motivo del vivo, pero a lo que va esta luna, fíjate qué loco, la luna es una luna de comunicación mental, es de aire, de Géminis, y mira lo que terminamos hablando. Digo, ni siquiera me lo propuse, es como, me interpela, me cuestiona. Entonces, cada uno, por ejemplo, el que está seguro que está mal eso, tiene que volver a preguntarse, ¿está tan mal? ¿Estoy hablando a nivel lógico o a nivel emocional? Porque eso también es válido. ¿Desde qué lugar? ¿Hablo desde el lógico o desde el emocional? Claro, claro, total. Entonces, ahí empiezo, yo creo que ahí empieza la verdadera sanación. Entonces, no es decir, no pasó nada, sino decir, ¿qué pasó? Y decir, ¿qué es suyo? Reparar la herida, parecía ser. Claro, ¿cómo hago? Para sanar eso, ¿cómo hago para sanar? ¿Sostengo un odio? Sostener el odio, que es fácil sostener el odio, porque es una energía de baja frecuencia vibratoria, todo lo de baja frecuencia vibratoria es sumamente fácil. ¿Desde qué lugar lo sostengo? ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? Porque también, otra cosa, a esa persona héroe, el reconocimiento tiene que venir también de lugares jerárquicos que no se lo han dado, como corresponde, y por otro lado, también en hacerle una vida como, bueno, vamos para adelante, estás aquí, estás vivo, sí, disfrútalo con nosotros. Al revés, lo tiramos para abajo, un poco más, ¿por qué no te morís? ¿Por qué no te volviste de ahí, ¿no? Decir, ¿para qué volviste? Entonces, digo, también está en nosotros cómo lo podemos ayornar. Y se puede. Mirá, cuando yo fui a México a vivir el Día de los Muertos, que se cantaban los mariachis, yo lo tengo la afirmación, en el cementerio, desde la concepción, mi abuela se revolcó en la tumba, porque mi abuela era todo en silencio, todo en negro, sin música, no se hablaba, porque había habido un muerto. Y fui al otro lugar, donde era totalmente, se puede cambiar. Obviamente, cada uno está en el derecho de tomarlo o no, y se interpela a uno mismo, ¿desde qué lugar lo sostengo? Yo miro el partido de fútbol, y está mi abuelo al lado que me enseñó el fútbol. A mí me lo enseñó mi abuelo, y me llevaba todos los domingos a la cancha de VL. Hoy pasé, cuando volví a Buenos Aires, le decía a mi hija, ahí mamá, pasaba los domingos a la tarde. ¿Qué ahora? Mirá, Gaby, les cuento esto para así aflojar y se van a reír. Le estaba contando a mi hija, y me puse a pensar, ¿por qué mi abuelo y mi tío me llevaban a mi nena a la cancha de VL, me aburría como un hongo, porque no veía nada, porque era así bajita, ¿viste? Me ponían en el palo de la hinchada, y no veía nada. Claro, hija única, domingo a la tarde, mi mamá y mi papá se quedaban solos, ¿qué es fútbol? Se me vino abajo así, y dije, no, no era amor al fútbol, era hacerle la gamba a mi mamá y mi papá, y no sé cómo le recompensaron. Mirá lo que me cayó la ficha, no era que yo tenga amor al fútbol, de hecho, ni me hicieron hincha, ni tuve carnes, era para eso. Y cuando me cayó, dije, ah, mirá yo, tanto hay por mi abuelo, por el fútbol, y mi abuelo lo que hacía era para que mi hija esté contenta. Cuando uno cambia eso, no es que se me va a ir, pero ya lo relativizo, no es para tanto, y bueno, se perdió muy bueno, fue un partido de fútbol, qué tristeza, y si ganamos, un motivo. Yo diría, salgamos igual a la calle, si tenemos ganas de salir a la calle, salgamos igual, no necesitamos que alguien gane. Digo, también está eso, ¿no? Bueno, esta luna es de esto, esta luna es de interpelarnos, ahí vamos haciendo los procesos internos, ahí vamos cuestionándonos, ahí los podemos enojar, y ahí es donde también tengo que hacer un ejercicio que para mí es maravilloso, que yo llamo, no mates al mensajero. No mates al, a ver, si alguien te cuestiona, por ejemplo, alguien dice, es para tanto, ¿no? ¿cómo vas a decir eso? Callad. No mates al mensajero, dijo para tanto, la verdad que para mí sí, listo, ya le respondiste, seguí con la tuya. ¿Por qué matás al mensajero? ¿Por qué le invadís que no puede decir eso? ¿Por qué no puede hacerlo distinto? ¿Por qué es mi única verdad? Ahí, cuando yo instalo, ah, si vos no haces tal cosa, sos un irrespetuoso, yo estoy invadiendo. Sí, me hace acordar mucho esta frase, cuando te matara al mensajero, cuando yo no dejo al otro que sea como es, estoy matando el amor. Exactamente. Amor, no es, a ver, Gaby, sigamos, estoy filosófica, vos sabés que yo estudié filosofía, se me vino Gémini, me despierta mi parte filosófica. Amor, ¿sí? ¿No les parece demasiado superficial que amor sea, que me gusta a alguien o la atracción por alguien? No, amor es todo, amor es todo lo que somos. Bueno, si amor es todo, ¿por qué querés al otro, digamos, castigarlo tanto? Claro, total. No digo aceptar, no digo, ahí viene la otra, ¿no? No digo que no haya que detener lo que sea inmoral, injusto, ilegal, inválido, por supuesto que sí, con los mecanismos de una sociedad adulta y madura, ¿sí? Y no sometiéndome, pero sacándole la carga, descargando de ese... Muy interesante, muy interesante lo que se viene para el 2023, gente, qué desafío, qué desafío. Muy grande. Uy, enorme. Yo tengo mucho, viste, trabajado con Jordania en este sentido. Me imagino. Así que, este, nada, te escucho y es, es, ha sido, ha sido y sigue siendo una maestría, ¿no? Sentarme. Yo, yo pensaba, Marecía, en esto del ego y el observador, ¿no? Qué interesante invitar a la figura del observador, ¿no? Sentate y observá, observá el comportamiento de la humanidad, observar el comportamiento de un distinto como vos, observá, ¿no? Porque eso es arte, ¿no? Eso es arte. Escucha, ¿sabes qué? Sí. Quiero que me cuentes un poquito, porque ya no quiero que se nos haga muy largo, porque ya con esto no hay ningún problema. Nos diste material, yo te voy a pedir un vivo antes de que terminemos el año. Pero, encantada. No, quiero que me cuentes un poco de Marte, el protagonismo de Marte en el 2023. Marte. ¿Sabés que en la mitología su amor, no, su amor no, vamos a decirlo como es, disculpen, somos todos adultos, ¿no? La calentura por Afrodita lo hizo meter la pata a Marte, ¿no? ¿Vos sabías que Marte no lo querían los dioses Ares? Porque era violento, vulgar, sin embargo, sin Marte no existía el Olimpo. ¿Por qué? Porque es la acción. Porque Marte marcaba, por eso yo hablo del ego, el ego es la marca individual, el ego es una, digamos, cuando yo todavía no tengo una construcción de mi individualidad, marca un territorio para que yo la pueda construir. El problema es cuando lo instalamos y nos reemplaza. Marte es la acción, la espada, en todo lo que son las hermandades de caballería es la espada, es la acción que corta el velo y separa los mundos, el material del espiritual. ¿Para qué? Para que yo, como fuerza consciente, los vuelva a reunir. Entonces Marte lo que nos mueve es a tomar acción. Es decir, yo digo lo siguiente, por eso esta luna, la que es ahora del ocho, para mí es muy importante, porque se habla del 2020 y bueno, tanto, tanto que hablaste, tanto que hablaste, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Y fíjate que después le viene la luna nueva en Capricornio, la de la Navidad, siempre está por esa fecha, este año va a ser el 23, con un estelium, va a ser uno de este año y el que viene la última vez que esté en Navidad Plutón, en el cero grado, en el solsticio, que en el cero grado no, Plutón está en los últimos, pero forma parte de Capricornio, va a haber cinco planetas, Marte, Marte no, perdón, la luna, el sol, Venus, Mercurio y Plutón, y Marte va a estar en Géminis, retrogradando, entonces, ¿qué es el estelium en Capricornio? Bueno, todo lo que dijiste que ibas a hacer, ¿cómo lo vas a sistematizar? ¿Cómo le vas a dar un sistema? ¿Cómo va a ser parte de nuestro cotidiano? ¿Para qué nos va a ayudar? Entonces, ahora es que haya coherencia entre lo que pienso, digo y hago. Marte es la acción, ya lo pensamos, ya lo sentimos, ahora tenemos que hacer. Te voy a dar una pista, los que van a tener éxito, los que van a sentir que realmente hay un logro, los que se van a destacar, van a ser las personas que accionen, para bien o para mal, las que tomen acción. ¿Qué es tomar acción? No se quedan, digamos, yo quiero hacer esto, voy y lo hago, yo quiero proponer esto, voy y lo propongo, yo quiero llamarte la atención, vamos a construir esto, vení a hacerlo. Ya el quedarse analizando, esa onda de frecuencias te está desvaneciendo. Por eso va a ser un año muy marciano. Y es un año que es un final y un inicio. No estamos ni en el final ni en el inicio, estamos en la puertita, estamos cruzando. Entonces, Marte es la acción, Marte pasa por el cuerpo, por eso esto que te decía, empezamos a sentirlo. Marte es valentía. Valentía. Mirá, para mí hay una escena, hay una imagen. Y es de Indiana Jones, ahora que va a salir la 5 en junio, me decepciono, no puso al hijo, no importa. Pero hay una escena de Indiana Jones, la que está con el padre, si estuviera mi hijo, me encanta cuál es, creo, y el Cali Sagrado, o esa es de Harry Potter, la de Santo Grial, no, el Cali Sagrado de Harry Potter. Esas se me confundieron las, bueno, que me mido toda yo, ¿viste? ¿Viste? La de el Santo Grial que trabaja John Connery, que hace del padre, y él tenía que ir a buscar el Grial porque él se estaba muriendo, perdón si se las spoileo, y hay una escena en la cual se llega y la, digamos, la reseña, ¿no? le decía, da un paso con los ojos de la fe. Total. Claro, y él estaba en un precipicio, no había nada adelante, y dice, yo doy un paso, me muero, me caigo, y entonces escucha los gritos del padre, cierra los ojos, un catedrático, académico, y dijo, bueno, tendré que dar el paso. Con miedo, hace así, cuando pone un pie, la perspectiva de donde estaba parado no le permitía ver que había un puente. No lo podía ver, solo cuando dio el paso lo vio. Eso es Marte. Da el paso y ahí vas a ver realmente lo que te trae. Marte es al revés que todo lo que venimos haciendo, mucho análisis, mucho pensar, mucho tomar la decisión. Marte es, hace y después enterate de para qué lo hiciste. Entonces es un cambio muy rotundo. Muy interesante, muy interesante la alegoría que acabas de hacer. Bueno, y último tema contundente, sensible, pesado, horrible, virus COVID. Bueno, tenías que tocarlo porque, bueno, porque está full nuevamente, ¿no? Entonces, bueno. Venga, esto de pasar por el cuerpo, ¿no? Sí, perdón. Yo siento, me parecía que, bueno, que estamos teniendo la maestría, ¿no? El virus es un maestro, el virus es un maestro. Después, bueno, como tuve un virus y tuve una bacteria en estos días, imagínate todo lo que he leído nuevamente. Entonces, nuevamente estamos teniendo contagios, empiezan a aparecer escenas, memorias del 2020, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué nos decís con respecto a esto? Bueno, ¿qué dije yo? Estamos con esta luna cerrando, como entiendo lo que pasó en el 2020. Luego viene la luna nueva, un estelium en Capricornio. ¿Qué significa Capricornio? ¿En qué sociedad estoy viviendo? Entonces, de alguna manera vamos a tener una lucha. Van a empezar el miedo a decir, no, volvamos a hacer tal cosa. Bueno, lo que pasa en China, que la gente, el gobierno, no, volvemos, no, déjame de joder de mantener la venza, pero ¿qué te pasa? Basta. Ahora, si voy a la astrología tradicional, a la lectura, la luna tiene que ver con el pueblo, la masa, ¿no? Entonces, es un pueblo que está pensando, ¿sí? Esta luna llena, y la otra va a haber una, como una represión, como una bajada de línea, como esto, ¿no? Hay una única verdad, lo único verdadero es si vos cumplís esto, esto, esto y esto. Plutón tiene que ver con lo chiquitito que te cambia todo, yo digo que Plutón es como la mosca para el león, viste que se vuelve loco el león, ¿no? O el ratón para el elefante se le mete por la trompa y le mata. Bueno, Plutón tiene que ver con lo viróxico, por eso el 2020, es decir, lo que no ves, pero que te puede destruir el átomo, cuando Plutón es oficialmente descubierto, porque había, en 1926, el mismo año que Einstein saca la teoría general de la actividad la segunda edición diez años después que había sido en 1915, Plutón es descubierto y en 1930 se pelearon cinco años por el nombre hasta que en 1930 se oficializa que empezó todo el movimiento en el mundo del comunismo y a su vez todo lo que tiene que ver con la energía nuclear. Bien, y sabemos todas las desencadenantes y demás no hace falta. Plutón en tercero de Acuario, Gaby, Plutón cambia de signo te llevo, 2008, ¿te acordás? El cambio de la burbuja financiera, el quilombo de lo económico, bien, entra en Acuario, ¿dónde va a afectar en lo colectivo? La sociedad que no se revela, se revela contra algo, ¿no? Entonces yo creo que como este momento, este final de año es, bueno, ¿qué quedó del COVID? ¿Quedó que sigue? ¿Quedó que vas a ver? Por ejemplo, yo hoy estuve caminando por la calle y demás, ya no me llama la atención, ¿te acordás? Hace cinco años nomás, vos veías a alguien con barbijo, no sé si a vos te pensaba, yo dije, ay, pobre, estará enfermo, pobre, ¿no? Bueno, pensaba eso, perdón la ignorancia que había otro motivo, pero yo pensaba eso. Ahora, ¿te llama la atención? No. ¿Ves cómo se naturalizó? Empezamos a instalar eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vuelve, pero va a tener como su lugar en la sociedad. ¿Cómo? Bueno, la gente, puede haber aislamiento, puede haber gente que diga, mira, yo con eso de que anda que no se cuidan, no, entonces se arma una ciudad donde nadie que no tuvo, no esté vacunado o no sé, ¿viste? O no ande sin barbijo o no puede estar. Listo. Están en ciudades los que no creen nada. ¿Viste? Se empieza como a sectorizar. ¿Sí? Y decime, María. ¿Y sectorizas? Sí. Sí. ¿Y cuál es el aprendizaje que nos trae el virus nuevamente? Digamos, ¿qué nos viene a, en qué nos viene a interpelar? Acomodarnos como sociedad. ¿Quién tiene miedo a la enfermedad y quién no? Yo creo que va a ser una gran, digamos, Acuario tiene que ver mucho con lo científico, lo tecnológico, y tiene que ver con la intuición. También, además de lo social, lo colectivo. ¿Pero por qué? Porque Acuario es el signo donde el ser humano está en completitud. Porque después en Pisces se desarma para poder volver a empezar el viaje del héroe que es el zodíaco. Entonces, en Acuario, el aguador es el ser humano. Bueno, ¿yo soy dueño de mi salud? La pregunta es, ¿soy dueño de mi salud o me afecta lo de afuera? Maravilloso. Cada uno lo responderá. Me parece maravilloso. Quiero decirles a todos que un libro que me sigue ayudando, que me sigue acompañando la enfermedad como camino, es un libro maravilloso para que realmente entremos a conocer qué se enferma, ¿sí? Porque el cuerpo solamente responde a algo que, a un síntoma, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? El COVID y Marte, ¿no? Las invasiones, las guerras, esto tiene que ver con una lucha interna, ¿no? ¿Qué permito que invada mi cuerpo? Exacto, exacto. Ahora, te voy a dar una pista. Sí. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Cuál va a ser la sanación? No es ya lo que viene de afuera a sanarme, sino... No, es lo mismo, exacto. Porque acuario es mente, acuario es un signo de aire, es decir, la mente como ejecutor de lo que yo permito o no permito. Total. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser la gran guerra? ¿Esto se va a poder institucionalizar o no? Porque mira, a ver, yo soy científica, vos lo sabes, estudié física, química, matemática, soy matemática, astrónoma, bárbaro, pero yo considero que esta ciencia, cómo está manejando al mundo, es tirana. Total. No es la ciencia que amamos, la de la duda, la que rompió una homogeneidad, un vínculo de poder en el medievo y vino el renacimiento. Está imponiendo, está siendo, como dice la frase, no hay peor tirano que el que fue esclavo. La ciencia fue esclava de lo religioso y ahora es tirana. No se permite el autocuestionamiento. Entonces, yo creo que la ciencia va a ser la gran interpelada el año que viene, donde van a venir otras fuentes. Ahora, eso va a tener, digamos, una gran lucha, digámoslo así, una gran lucha. Sí, sí. Interesante, ¿no? Interesante terminar el vivo con esto, ¿no? Creando como esta masa crítica, que es lo que estás diciendo del 20-23. Más allá de que creas o que no creas si te parece o no te parece, acordate que todo lo que nos dijo merecía para el 20-23 es interpelación pura. Y les voy a dejar algo muy importante del querido Carl Jung que decía que el ser humano va a un proceso de individuación, ¿sí? Entonces, es tiempo que nos interpelemos absolutamente todo, ¿no? Hasta incluso la duda. Hasta incluso la duda. ¿Eh? Yo lo que les pido es que lo mismo hice un directo ayer con un equipo de 10 astrólogas que tuve el honor de ser invitada. Sí, me dije que genial. Qué bueno, te felicito, merecía. Muchas gracias. Yo sigo pidiendo lo mismo. Seamos valientes. La valentía que es la que propone Marte, no el guerrear, no el... No gasto energía en querer convencer o conquistar al otro. Gasto energía en tomar decisiones que no me han ido animando. Eso no significa no ser cauto, ¿eh? Yo estoy diciendo valiente. Perdón, perdón, Gaby, perdón todos, pero lo tengo que decir porque los coaches usamos las palabras fuertes a propósito. Ser valiente no es ser pelotudo, que quede bien claro. Ser valiente es que toma una decisión, que sé que tiene sus pros y sus contras y voy a asumir las contras en caso que tenga algo que aprender. Lo otro es ay, me tiro y veo qué pasa. No, no estoy hablando de esa valentía, ¿sí? Una valentía consciente. Pero ser valiente de quién soy yo. Por ejemplo, esto, yo soy esta, yo opino esto, yo tengo este punto de vista. Obviamente que del otro lado ya viene el ataque. No, pero tenés que callarlo. No, yo no me voy a callar la boca y respeto lo que digas. No me voy a prestar a tu batalla, no me voy a prestar a tu lucha, no voy a entrar en una discusión, salvo que quieras debatir porque hay algo que corregir. Ahí estamos de acuerdo, pero para que los dos corrijamos. Entonces, seamos valientes, valientes de ser uno mismo. No tengas miedo de, yo tengo ganas de ser esta persona o de hacer esto, pero, valiente, pero si no trabajo 20 horas, si no hago esto, bueno, hacete un plan, ¿cómo hace otra persona? ¿Cómo se puede obtener recursos de lo que yo quiero y de la manera que quiero? No es que renuncio al trabajo, no, hago un plan, me informo, aprendo y ahí tomo la decisión y soy valiente. Esa es la valentía de martes del año que viene, que yo los invito de humana, de humana, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, un beso grande, un beso grande para todos, maravilloso. Bueno, Marecía, después regresamos para un vivo antes de fin de año, ¿sí? Así, terminamos de seguir moviendo las capas, las capas arquitectónicas. Me encanta, me encanta esta conversación, me encanta tu don y tu generosidad, lo quiero sumamente recargar, somos personas profesionales, pero eso no quita que uno abrace eso, te agradezco que hayamos podido hablar de estos temas, porque es importante, yo agradezco que haya más de 400 personas que les dé su tiempo a pensar en esto y que podamos evolucionar, ¿sí? No porque vaya a ser mejor, porque simplemente lo necesitamos. Muchas gracias, Navi, por este tiempo y a todos los que estuvieron. Un besote. Tengo tantos temas, pero voy anotando, entonces en el próximo vivo lo seguimos hablando. Todavía tenemos el de Coldplay. Exacto, tenemos de Coldplay. Lo vamos a ver. ¿Viste? Todo pasa tan... No, todo no se puede. Que se queden con las ganas también, vengan al otro. Eso es verdad, que se queden con las ganas. Bueno, beso grande, Marecía, gracias por tu sabiduría. Te mando mucho amor a vos y a todos y te sigo viendo en verde. Dale, gracias. Chau, chau. Hasta que te conviertas en el increíble Calc. Así nomás. Toda fuerte. Sería interesante. Sería interesante. Sería interesante. Sería interesante. Bueno, los quiero mucho. Muchas gracias. gracias. Chau, chau.